Si me pierdo búscame, donde sobre la calor, donde no haya cobertura y no suene el despertador. Si me pierdo búscame, dentro de una carcajada, donde explotan los abrazos, donde se obedece al alma. Si me pierdo búscame, cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. Y en el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del retino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino, allí cubro mis heridas, allí duermo calentito. En el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del retino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino, allí cubro mis heridas, allí duermo calentito. Si me pierdo búscame, donde aparque la verdad, donde la frontera sobra, donde un beso sabe a sal. Si me pierdo búscame, en el remo de una barca, cerquita de una morena y de cuatro perlas blancas. Si me pierdo búscame, cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. Y en el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del retino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino, allí cubro mis heridas, allí duermo calentito. En el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del retino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino, allí cubro mis heridas, allí duermo calentito. Si me pierdo búscame, cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. Y en el número catorce de la calle del cariño En el barrio de la suerte del distrito del destino Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino Allí curo mis heridas, allí duermo calentito En el número catorce de la calle del cariño En el barrio de la suerte del distrito del destino Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino Allí curo mis heridas, allí duermo calentito En el número catorce de la calle del cariño En el barrio de la suerte del distrito del destino Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino Allí tengo a mi morena, la que marca mi Tumblr